Una vez que te diagnosticaron cáncer del colon, ¿crees que ya no se puede hacer nada? Dime por qué. Es posible que ya sea muy tarde. Va a ser muy traumatizante el tratamiento y posiblemente ni trabaje. El cáncer de colon es un cáncer altamente prevenible y curable si es detectado a tiempo. En un estudio publicado recientemente, se demostró una disminución de cerca de un 5% en la mortalidad del cáncer de colon y recto. Un factor importante en la disminución de este cáncer lo fue la remoción de pólipos durante las colonoscopías. Las estadísticas demuestran que los pacientes que son diagnosticados con cáncer de colon a etapas tempranas tienen una sobrevida de más de un 90% en 5 años. Sin embargo, aquellos pacientes en donde diagnosticamos el cáncer de colon a etapas tardías, la sobrevida es mucho menor. Quizás menos del 5% estén vivos en 5 años. El cáncer de colon es altamente prevenible con un examen a tiempo. Si usted tiene 50 años o más, hágase su colonoscopía a tiempo. Hágasela hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!